Un millar de tractores toman París. Llegados de diferentes regiones, los agricultores franceses muestran así su descontento por los bajos precios de sus productos. Con esta jornada de movilizaciones, quieren presionar a los supermercados y sus proveedores en el inicio de las negociaciones que establecen los precios para todo el año. Algunos representantes sindicales que critican los acuerdos de liberalización comercial de la UE, que aumentan las importaciones agrícolas y alimentarias en Francia, han pedido una reunión con el presidente Emmanuel Macron. Además de la tractorada en París, están previstos bloqueos de autopistas. La movilización de los agricultores franceses sigue a la de holandeses y alemanes. Este martes, 5.000 tractores tomaron Berlín. Todos ellos están preocupados por su futuro y dicen quieren vivir de su trabajo.